bien amigos de youtube aquí estamos trabajando con otro mueble en pvc y alguien por youtube me pidió que le explicara más o menos como es el de arriba yo le voy a dar una idea aquí más o menos para la persona que me lo pidió y es lo siguiente bien de ancho al de arriba le vamos a dar 12 al lateral 37 octavos sea 12 menos cuando usted ponga el respaldo de un cuarto la parte de atrás le va a aumentar la 12 y un octavo que esa sería la medida total al piso de alto le va a dar unas 30 pulgadas 30 pulgadas pero cuando añadimos esta pieza que le da más grosor a la parte de arriba aquí las tengo separadas para explicar bien va a quedar a 30 y media la idea de eso es que usted va a poner la puerta que quede un cuarto o media pulgada de aquí más arriba y un espacio arriba de media pulgada para cuando abra la puerta mucho que con las luces o si lleva fácil lo que tenga allá arriba bien lo segundo los laterales se le pone esta pieza para reforzarlo y que la chapa del gol de que de 5 vida en el lateral aquí lleva otro lateral pero éste también se le va a aumentar la una pulgada y cuarto que quedaría más o menos así así se le añade esa una pulgada y cuarto a ambos lados y luego después se la mina quedaría como esto así este frente aquí todo esto se la mina cuando usted ponga este aquí también se la mina porque alguien me dijo cómo se va a la bien laminar y pasarle rautos bien tiene dos alternativas puede preparar la pieza afuera laminarla y montarla y la otra es cortarla a la misma medida y dejar como un 16 frente dale lija al frente una liga atrás y ahí montarla montarla la mina la pieza esa otra otra forma de hacerlo bien aquí a la parte de acá si usted nota este esta pieza de aquí es más ancha con la sencilla razón si de allá acá le da 12 menos un cuarto debe dar esa pieza tiene 6 pulgadas le va a dar dos pulgadas más para el frente para que quede igual que esta y ahí volvemos y hacemos el mismo procedimiento ponemos esta pieza ahí y ya usted tiene la pieza que va a reforzar su su puerta o la chapa de gonde va a ajustarse mejor y queda más fuerte de igual manera en los laterales extremos le pone una pieza de tres cuartos por dos y sobre eso monta la puerta cuando vaya a medir la puerta ya usted sabe que en otro video lo hemos hecho usted va a medir le da tres cuartos hacia acá tres cuartos hacia acá y de tres cuartos hacia acá hasta aquí es la medida total de la puerta ¿por qué tres cuartos? porque el gonde monta tres cuartos montar el gonde tres cuartos pues jala la puerta hacia atrás y va a quedar exactamente aquí en la línea tres cuartos y eso tiene que tenerlo muy pendiente porque si usted no mide bien le puede chocar la puerta y puede tener problemas ok a la parte de arriba pues para que tenga más grosor estas piezas ve se pican a uno y cuarto las pueden picar las ponen ahí las pegan con pvc de igual manera esta eso lo staypea lo los atornillos le pone staypea con pvc y así va a quedar esa es la parte de arriba aquí como puede ver ya tiene la de dos no estamos pegados todavía pero aquí le falta como les dije la pieza de aquí siempre se los recuerdo para que lo tengan en mente igual allá la única que se lamina es esta porque hace como un sándwich y eso no se ve bien en el gabinete si esto es la lamina de blanco pues se va a ver todo todo parejo yo siempre ve esas piezas así la lamiro en blanco ve la lamiro en blanco porque me gusta que se vea así como esta así ve que se vea así bien terminado ok siempre cuando usted vaya a la a la croquis que haga ya usted sabe que si este corre hasta adentro o este coge hasta adentro ya sabe que de acá hay que descontarle las doce pulgadas para que quede así este cogió de acá hasta la esquina del gabinete por lo tanto el día acá yo no lo puedo hacer el día acá hasta la esquina del gabinete porque ya quedaría grande me sobresaldía doce pulgadas para acá pero si usted al piso le resta las doce menos un octavo al unirlo le queda así como está ahí y ahí pues ya tiene las medidas para anclar las puertas y que le quede bien instalado a la parte de acá de atrás usted puede poner la pieza por dentro y pegarle el respaldo igual arriba yo lo hago así porque queda más fuerte el mueble hay quien le hace una janura y mete el respaldo y después pone la otra pieza atrás pero en un video anterior yo explico que el momento que usted corte este este laminado este pvc a la parte de ajíba pierde la fuerza y estos gabinetes pues tienden a pesar mucho principalmente cuando se le pone el plato ya sabe pues que cuando ponga las tablillas usted va a medir de la parte de allá del del respaldo hasta aquí y luego aquí que le pone un clip más los que le ponga acá para sujetar la tablilla igual allá y este le sirve de soporte en el medio a la parte de acá si puede de otro lado lo puede atornillar de allá hacia acá mejor el pvc tiende a doblar y eso eso evita que doble y les recomiendo por ejemplo este mueble aquí va a llevar un lateral para darle fuerza ese mueble tiene unas 36 pulgadas ya 18 pulgadas debe tener un lateral para que quede fuerte pero en este caso aquí un lateral al centro o acá se lo puede pegar a uno de los dos lados que llegue a estallar se le pone el lateral y va a quedar mucho más fuerte el trabajo así que ya saben como les dije corta el piso el alto lo marca si los laterales van a quedar a 28 y 3 cuartos de alto y de igual manera va cortando todas estas piezas a 28 y 3 cuartos y así va adelantando el trabajo puede cortarle el mueble completo y luego después laminarlo asamblarlo de esa manera le va a quedar un buen trabajo bien cualquier duda pues me llaman mucha gente me está llamando ¿estamos?